Hola amigazos de Youtube y bienvenidos al canal Hoy les traigo esta aplicación que vale, que está muy muy buena Se denomina Los Pitufos, la historia de burbujas Bien, aquí tenemos lo que sería la plataforma o el panel de control Ahora bien, tenemos conectar mediante Facebook o simplemente jugar Vale, yo le voy a dar en jugar En si nada más que empieza, yo puedo observar que tiene, como te digo, un bonito fondo Me parece, me parece muy bonito y elegante lo que es el videojuego, ya por así decirlo Mira, mira un tesoro pitufante, vamos allá, vale A ver, lanza una burbuja, toca, mantén y después suéltala Muy bien, es como que dirigimos donde queremos lanzar esta burbuja Que sea del mismo color y ya está Bien, como verán, este juego es bastante conocido, me adelanté mucho en donde perderse Pero, pero lo que sí me gusta es bastante el fondo, la música O sea, te da un bonito espectáculo, se podría decir al momento de jugar Y te da más, más ganas, por así decirlo A ver, vamos a ver que aquí, este sería ya el inicio Bueno, un clásico, ¿no? Las monedas Pitufina, hola papu pitufo, estás bastante vacío por aquí, decoremos este lugar Muy bien, la primera decoración es gratuita Si estamos con la plataforma, yo voy a cambiarlo aquí Bien, información para los padres, condición del uso, ayuda y privacidad Como verán, ciertamente parece que hay un requisito al momento de jugar esto Bien, voy a darle aquí Y vamos a volver a jugar Bien, pasamos los niveles poco a poco Y de este modo vamos formando lo que sería La casita de los pitufos Es más, a los mismos pitufos O sea que mientras más pasemos Más posibilidades tenemos de poder formar lo que sería Toda la aldea Vale Júntalas con las del mismo color para hacer lo que De bien, de bien Esto está bastante sencillo Cuatro de cuatro Nos ha ido súper, súper bien Bien amigazos Como verán, el juego está muy, muy bonito Yo me voy aquí a la aldea Y los recomiendo muchísimo Lo podemos encontrar con el mismo nombre Es decir, pitufos y nada más Y ya va a estar ahí el juego este Bien, yo lo dejo aquí Así que nada amigazos Un saludo a todos ustedes No olviden poder descargar este videojuego Que está muy, muy bonito En especial los gráficos Y en especial para los niños Que soy muy seguro que van a poder formar la aldea Así que nada Nos vemos Chau, chau